Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar todas estas servilletas que son las novedades de enero y febrero y también te voy a explicar cómo comprarlas. Así que si quieres saberlo, quédate a ver el vídeo. Esta es la página de Pinto de Blue, que es una página dedicada a la venta de servilletas para decoupage. Como veis, un montón de servilletas, tiene más de 4.000 modelos. Envían a todos los países. Y os voy a enseñar, aquí tenemos en categorías, tenemos divididas y ordenadas las servilletas por categorías. Yo os voy a enseñar las novedades. ¿Veis? Tenéis un montón de modelos. En el caso que queráis comprar alguno, pues le dais a cantidad. Si queréis más de una, estos son servilletas por unidades, no son paquetes de servilletas. Si queréis dos servilletas, ¿veis aquí el precio? Pues ponéis al carrito y continuáis comprando. ¿Tenéis alguna duda? Pues aquí hay un apartado, preguntas frecuentes, donde posiblemente encontraréis respuesta a la duda que tenéis. En el caso que no, pues podéis contactar con ellos, que tenéis aquí un formulario de contacto y le preguntáis aquí la duda que tengáis. Ya os digo, muy fácil comprar y envían a todos los países. Y ahora ya os voy a enseñar las novedades que he traído del mes de enero y febrero. Voy a empezar con estas servilletas que son una novedad. Se llaman servilletas troqueladas. Son tejido de tela, tejido parecido a las linclas. ¿Veis? No tienen capas. Y vienen ya precortadas. Son súper chulas y tenemos estos modelos. Este de sandía. Este que es un kiwi. Este limón. Y un corazón. Que si lo abrimos, ¿veis? Es una flor que queda así abierta. Le podemos poner algo en el centro como esta, por ejemplo. O este limón también. ¿Veis que chula? Pues ya os digo, tejido como en linclas. Tejido de tela. No tiene capas y son súper resistentes y fáciles de utilizar. Se llaman servilletas troqueladas. Continuamos con la servilleta de tamaño XL. Y un tejido linclas. El tejido linclas es tejido parecido a la tela y no tiene capas. Es muy resistente y fácil de utilizar. Estas servilletas tienen un tamaño abierto de 40 por 40. Cerradas son 20 por 20. Y como veis, tiene unos diseños súper bonitos. Esta servilleta no viene con tejido linclas o tejido de tela. Esta, la diferencia que tiene es que tiene cuatro capas. Así que si la vamos a entelar, es también súper resistente. Continuamos con la servilleta. Estas sí son linclas o tejido de tela. Y ahora os voy a enseñar las novedades en servilletas clásicas. Las que tienen sus capas blancas por detrás y miden dobladas 15 por 15. Estos dos modelos que son de escritura caligráfica. En color crema y en color gris clarito. También tenemos estas de flores con un estampado de fondo blanco y el borde rosa con flores azules. Esta es la misma, pero con tonos diferentes. Esta tiene mariposas, flores de lavanda y varios colores. Tiene un fondo blanco con línea rosa, verde y color moradito claro. Esta servilleta es motivo de cocina con un fondo beige clarito. Y luego tiene unas frutas de invierno. Tiene castañas, calabazas, manzanas. Esta tiene un ramo de fruta, no sé qué tipo de fruta es. Que también tiene unos colores muy alegres y un fondo verde clarito muy chulo. Tenemos este modelo con el mismo estampado, pero en diferentes colores. El color amarillo o florecente. El rojo. El color azul marino. Y este que es un color como parecido a berenjena, pero clarito. Esta servilleta tiene unos motivos marineros con el fondo color amarillo clarito. Y luego tiene las caracolas y la estrella en color azul. Aquí tenemos tres modelos de cuadritos muy parecidos, pero con diferentes colores. Diferentes combinaciones de colores. Esta me parece súper tierna. Tiene los perritos de colores. Happy birthday, feliz cumpleaños y un fondo blanco. Esta que es muy bonita, tiene un fondo azul marino con vasijas de colores. Estas tan originales tienen un paisaje de casas de Amsterdam y de Londres. Estas son súper graciosas. Estas con un fondo rosa de chinitas. Y esta es del gatito ese de la suerte que mueve la mano. Estas aparecen como unos huevos faberillés, pero en blanco y negro. He cogido esta misma también, pero en azul. La enseñaré más adelante. Y esto es el gallo, pero también en blanco y negro, que también la he cogido en azul. Esta está dividida en cuatro partes cada uno de los cuartos de la servilleta en flores y frutas. Esta tan bonita de mariposas la veo perfecta para hacer decoupage con relieve. Esta tiene un paisaje muy bonito, con muchos colores. Y a mí ya sabéis que me gustan mucho este tipo de servilletas para decorar botellas. Esta me parece súper cookie. La máquina de escribir en tonos rosa, menta, rosito a claro. Como ya os he dicho, todas estas servilletas están en la sección de novedades de Dipinto Di Blue. Esta es de unos tonos azules y verdes súper bonitos. Esta es la clásica con flores lavanda. Esto es un paisaje con un faro. Otra de paisaje, también muy bonito. Estas son unas hortensias con el fondo blanco de color azul. También la he cogido en rosa, ahora la enseñaré. Esta es de un huevo faverillé, con unos colores muy vivos. Esta con tonos azules, con un barco de fondo. Y la luna. Esta es una niña vintage. Esta me parece súper alegre. Es un fondo blanco con unos limones con unos colores muy vivos. Esta servilleta tiene doble impresión. Una cara con unas rosas y una alianza. Y la otra con unos arabescos en blanco y rosa. Esta es una de las que más me gusta. Tiene un fondo de escritura caligráfica y unas rosas preciosas. Estas son las hortensias en rosa, que os dije que también había cogido en azul. Esta viene en unas rosas preciosas sobre fondo blanco. Ya sabéis que los fondos blancos son los más fáciles de integrar en un trabajo. Y también con fondo blanco, este ramo de flores. Y más ramo de flores que ya sabéis que me encantan. Estas flores rosas, que no sé cómo se llaman, pero son preciosas. Yo creo que son orquídeas. Y seguimos con las flores. Esta con un fondo color crema muy clarito. Mi estilo vintage. Otro ramo de flores con fondo blanco. Las flores de diferentes colores también súper bonitos. Muy fácil de integrar en los trabajos. Otro paisaje. En esta me llamó mucho la atención los colores tan vibrantes que tiene, tan bonitos. Estos tres modelos de inspiración japonesa, en tonos azules, me parecieron también muy bonitos y además combinables entre sí. Esta tan simpática, de unos ositos panda, con un fondo verde muy bonita. Y esta con corazones, con diferentes colores. Esta también me ha gustado muchísimo, que son unas carpas estilo japonesa preciosas y unos colores que me encantan. Este paisaje con un castillo al fondo y a mí me recuerda al castillo de Disney. Este es un paisaje de girasoles con unos pajaritos. Aquí tenéis el gallo en azul que lo había cogido en gris. Y los huevitos faverillé que también lo había cogido en gris. Precioso conjunto de macetas con una monstera en el centro. Preciosa, esta es muy muy bonita. Estas también me parecen de inspiración japonesa. Se ve una vagoda en el fondo y unas flores de colores. También una mariposa. Un ramo de pensamientos de colores con un fondo blanco y lunaritos verdes. Esta tiene temática de cocina con varias verduras. Estos modelos los podemos utilizar. Bueno, este para bodas, pero también lo podemos utilizar para comunión. Este de fondo blanco, este sí que es de comunión, pero el de la paloma nos sirve para comunión y para bodas. ¿Veis? Tiene el motivo central y luego en la esquina las espigas con los ramos de uva. Y este es la paloma, que también ya os he dicho, nos puede servir para comunión o para bodas. Otro ramo de flores con un sombrero y unos pajaritos. Otra cesta con flores con un fondo azul. Parece como de madera o craquelado. Esta también tiene unas flores muy muy bonitas, con un colorido muy vivo. Y el fondo parece como tela de lino. Mariposas, flores, jaulas, llaves. Todo muy estilo vintage. Y más flores, mariposas, sobre un fondo azul clarito, crema. Más flores, esta de color rosita y lavanda. Esta también de flores, pero a mí me da también sensación de inspiración japonesa. Esta me resultó muy curiosa porque parece una baldosa de esta del suelo, pero con tonos azules y verdes. Esta tan original es un cartel de madera con diferentes letreros. Y esta tan bonita viene en dos tonos. Lo que es la figura central en tono verde y luego la otra en tono morado claro, violeta clarito, no sé. Muy bonitas las dos. Esta tiene unos ramos de rosas preciosos con fondo blanco. Y con esta servilleta llegamos al final. Todas estas son las novedades de enero y febrero en la página de venta de servilletas online de Pinto Dibloof. Os dejaré todos los datos debajo del vídeo en la cajita de información. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!